a la izquierda bueno no aca, aca o la otra listo, vamos a entregar los dulcesitos a los pelados una cosa mas motivante que esa mi hermano oh 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 llego una vida aca a la izquierda jajajaja jaja se délelele paso a papá noel jo-jo-jo-jo uhojo ojo Estamos en Cali, aquí todo el mundo andando en camioneta, vos sabes, la sabrosura. Con esta nieve tan berraca. Con esta nieve tan berraca, Cali. Con esta nieve. Esto es pura sabrosura, papá. Vamos para arriba. La izquierda. Mira por aquí anda con chaleco, la se anda de gris. Por mi casa no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, cómo me gozo esto! ¡Bueno, bueno! Esta venta sube fuerte, ¿cierto? ¡Sí! Bueno. Vamos con el papá Noel, papá. Papá Noel, mamá también. Mamá Noel. Mamá también. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es que ven caer. ¿Verdad? ¿Derecho? No, aquí, aquí, ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mal! ¡Marica, qué es esto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El papá no entra y no! ¡Oh, oh, oh! ¡Hue pucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pura gozadera adrenalina! ¡Pura carajo! Adrenalina pura o qué? Adrenalina pura, papá Pura gozadera, papá Esto es lo que amo de mi ciudad, de mi gente No se imaginan el corazón como lo tengo Vamos a vivir esto, vamos a vivir esto de verdad Eso te va llevando Ay, qué bacán Ay, ha sido la mejor navidad de mi vida, la verdad El mejor cumpleaños y la mejor navidad El regalo, el regalo pide el hombre ya Cuando, antes de llegar Ay, ya ¿Quién me están llamando? Yo llamo por Tierra Blanca Me están llamando ya para Llegar al Comedor A la biblioteca de la esperanza ¿Loboteca de la esperanza? ¿Derecho? Sí Y allá a la derecha Ya estamos subiendo No te imaginas la maravilla No, por las Villanuevas Por Villanuevas Bueno, pues Aquí es paradita a la derecha Ahorita ahí Está probando finura esa Aparatico, papá Aparatico me lo regaló Dios Pero no lo amo Aquí a la izquierda Y aquí ya tienes la estrella de derecho Ahí está la estrella Vamos para la estrella de Siloé, señores Si quieres devolverte Ya en el reverso y nos vamos por la otra Para que puedas pasar tranquilo ¿Tienes por hacia abajo? Sí Por esta, por acá abajo A la derecha ¿Se acuerdan de este sitio? Sí, aquí Hicimos la toma de los diablos Sí, aquí es que ven estos pelados Ah, aquí fue la toma Donde la derecha Dios Esto es muy rico Sentir esto Ya no te necesito poner nada Ya está todo Ya, solamente me tengo que acomodar Las gafas que están así ¿Ya vamos a llegar? Sí ¿A la izquierda ya llegamos? Sí, a la izquierda No, todavía falta otro poquito Bueno, antes de que Para que no me vean Vamos a parar Sí, sí Para ponernos todo el atuendo completo Sí, 40 metros Y llegar Llegar como tiene que ser Ahí está remando la calle ¡Oh, oh, oh, oh! Llegué 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 Bueno, me voy a parar aquí No, más arriba Más arriba Bueno Bueno No, 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 no Esa es la luz seca, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Javi! ¡Regalo! Me decís donde para vestirme Más al que a la derecha A la derecha Para que me pillen Listo Estamos con el papá nobel Listo Vamos a ponernos Todo el traje como tiene que ser Porque ellos se merecen Todo el profesionalismo del mundo Y todo el amor del mundo Y todos los niños de Colombia Se merecen el amor Y el pariño Porque yo digo que ningún niño de Colombia Se tiene que acostar con hambre Se tiene que acostar con felicidad Con amor Me va a pagar algo de esta Papá noé Ay Dios Hoy es 23 de diciembre Si lo decís Ya los niños están esperando Allá que venga el papá nobel ¿Qué pasa con el papá nobel no ha llegado? No tía No Venido por tierra blanca Por esa parada Es un loco Ya ahí está Mira aquí nomás estamos Ahí viene el papá nobel Bueno con el papá nobel Que va a dar una sorpresa A los niños A los niños de la ludoteca Bueno la sorpresa Para los niños de la ludoteca La estrella Con el papá nobel Con Cucalón Que va llegando ya Papá nobel en camineta Que me llama Que me llama Con Cucalón, vamos con Cucalón que hoy está de Papá Noel, llegando a la biblioteca, tiene la sorpresa con los niños. Llegó una amistad, eso es para los niños, tú estás muy grande, tú estás muy grande, cómo están, cómo están, hola, cómo están, oh, 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 llegó una amistad, hola perro, me vas a apuntar que eso es Papá Noel. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola. Hola, hola, hola. Chóquenlas todos, chóquenlas, chóquenlas, chóquenlas. ¿Cómo se portaron todo el año? ¿Se portaron bien? ¡Sí! Bien, bien, bien. ¿Se portaron bien todos los papás? ¡Sí! ¿Las mamás? ¡Sí! ¿Se portaron bien en el colegio? ¡Estos señores! Les voy a dar un abrazo gigante. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días, por Papá Noel!